Alfredo Ramírez de Doya anunció esta mañana que pese a la resolución del Instituto Electoral de Michoacán, que permite permanecer en el cargo de representación popular para buscar la elección, dejará el Congreso del Estado para dedicarse de lleno a buscar la candidatura de Morena al gobierno de Morelia. Sobre la elección del candidato de Morena al gobierno municipal de Morelia, Alfredo Ramírez reiteró que el único método válido de elección es la encuesta, por lo que dijo que respetará los resultados y convocó el respeto del aspirante a trabajar por la unidad del partido. En el equipo de Ramírez de Doya se comentó que la salida del fundador de Morena del Congreso, aun cuando no estaba obligado a solicitar licencia, fortalece la versión de que el diputado local es el perfil más fuerte para representar al partido guinda en la contienda constitucional por el Ayuntamiento de Morelia. Con fundamento en la fracción 24 del artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Michoacán de Ocampo, de conformidad con la fracción quinta del artículo 8º de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, tengo a bien presentar solicitud de licencia por tiempo indefinido sin goce de dieta a mi cargo por diputado de la 74 legislatura a partir del próximo 6 de marzo de la presente anualidad. Tiene sello de recibido, Congreso del Estado de Michoacán. Con imágenes Alejandro Hernández, información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.